Estimado Presidente de la República de Nicaragua, señor Daniel Ortega Saavedra, querido pueblo nicaragüense, en nombre de todo el pueblo multinacional de Abjasia, de todo corazón, lo felicito por el Día de la Revolución. Este día es un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad del pueblo. Tal vez fue el deseo por la justicia y la libertad lo que acercó a los pueblos geográficamente remotos de Abjasia y Nicaragua. Estamos agradecidos a la República de Nicaragua y a sus dirigentes por reconocer nuestra independencia después de la gran Rusia. El pueblo de Abjasia nunca olvidará el coraje y la determinación mostrada por el presidente Daniel Ortega. A pesar de la presión y los desafíos internacionales, él ya ha apoyado las aspiraciones del pueblo de Abjasia a la libertad y la independencia. Hoy también es un día especial para nuestro país. Hace exactamente 10 años el presidente de Abjasia, Serguéi Bagaps, realizó una visita oficial a la República de Nicaragua. Participó en la fiesta de la Revolución. Trajo consigo el amor por vuestro hermoso país y su gente amante de la libertad. Queridos nicaragüenses, los felicito por el Día de la Gran Revolución. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!